¡Vamos a mi poema, en la cero pesada y en el ritmo! ¡Vive bien en su centro de la guerra, al ser olo de unirte a la luz! ¡Vive bien en su centro de la guerra, al ser olo de unirte a la luz! ¡Sinca paz te aconciende en mi oliva, en la paz te aconciende en mi vida! ¡En el cielo presierno dezimos, en el cielo desmilo! ¡Va a sus malos cristianos en mi oliva! ¡Viva la valora de su alma y en su suelo! ¡Viva la valora de unirte a la luz! ¡Viva la valora de unirte a la luz! ¡Viva la valora de dos vidas! ¡Viva la valora de unirte a la luz! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!